Pues un poco va a ser, o sea, la dinámica compleja va a tener varios elementos, o sea, por ejemplo, en esta elección por primera vez, en la papeleta que ha diseñado la Corte Electoral vamos a tener tres franjas para la elección de los gobernadores, o para la elección de las autoridades que van a ser parte de la autonomía territorial a nivel departamental, ¿no? Se elige por simple mayoría al gobernador, ¿no? Uno puede marcar por julianito en una de las franjas, ¿no? Pero al mismo tiempo puede marcar, si se quiere, o sea, en la misma franja para el diputado, para el asambleísta departamental con base territorial, que normalmente en seis departamentos van a ser con base provincial, o sea, por una provincia va a haber un representante territorial. Pero al mismo tiempo también tiene que marcar en la tercera franja por los representantes a la asamblea con base proporcional o poblacional. De acuerdo a la población del departamento se va a establecer o se establece un número de asambleístas que van a ser elegidos en la tercera franja, ¿no? Esto te genera un escenario un poco complejo en la medida en que uno puede elegir para prefecto arriba, perdón, para gobernador arriba, para asambleísta territorial de otro partido abajo, en la segunda, y en una tercera también, si es que hay otros partidos, puede también elegir por el asambleísta de población, ¿no? Entonces tenemos un escenario, si se quiere, bastante complejo en el cual los ciudadanos van a tener que definir, dilucidar cómo va a ir su apoyo, si por línea o por franja, vertical, ¿no?, coherente, o bien puede distribuir sus votos de acuerdo a su preferencia, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver que hay doble ascripción de ciudadanías, o bien cierta lealtad respecto a un partido político, etc., ¿no? Entonces el escenario es un poco plural, complejo, que el 4 de abril lo vamos a vivir.